Los habitantes de Colinas del Norte y otros barrios de la Comuna 3 de Barranca Bermeja denuncian la ubicación de un poste de energía en la mitad de una vía pública que comunica con el CAIF. Ahí toca que se montarse allá al CAIF o tirar reversa hacia atrás y aquí lo otro y esperar uno allá arriba para que pueda pasar ese pase ahí porque eso allá, según aquí, es propiedad de Ecopetrol. Mírele cómo está eso ahí. Se debe hacer una sola vía o ampliar más la vía aquí, buscarle una solución y más que todo con ese peligro, ese poste, porque esas líneas de alta tensión que pasan por ahí. Que sí, que eso vienen a cambiarlo y nunca cambian eso. Que vienen a moverlo, a correrlo y ahí hay dos postes porque ese podía coger con este y no han hecho nada, ninguna gestión, que vienen a correrlo y nunca lo corren. La ubicación de este poste impide el tránsito de expedito, especialmente de Bucetas, en ese sector. Llega a la hora de la mañana y más que todo cuando salen los niños, esto es muy peligroso aquí la curva y aquí ha habido varios accidentes y ayer, precisamente ayer en la tarde, ayer al mediodía, casi que hay otro accidente aquí. Dios no lo quiera. Los buses salen llenos de niños. Y con un accidente aquí, ¿cuántos niños no van a sufrir? Ya se le ha pasado carta a la electrificadora y no responden ni nada y ese poste es un peligro que está ahí, es un peligro eminente. Gente leve sí han habido, pero gracias a Dios no han sido accidentes mayores porque un accidente mayor y aquí ya esos peligros, y más que todo en la mañana que llegan los niños, al mediodía cuando salen los del CAI, pues hay tipo dos y media, tres de la tarde, esto también se congestiona aquí por simplemente ese poste. A pesar de los llamados que los vecinos han hecho a las distintas autoridades, aún no ha sido posible reubicar este poste.